Tengo hambre, pero no quiero volver a la cocina para comer la comida. ¿Tienes hambre todo el tiempo? ¿Tienes un gato? ¿Te gusta comida? Es un gato y la tostadora es un. El gato camina y hace la tostada. Pon la tostada en su espalda y espera. En tres minutos la tostada es lista. No tienes que levantarte porque tu gato está al lado de tu cuerpo todo el tiempo. Tienes que comprar el gato de la tostadora porque este producto no es muy fácil y muy divertido para los niños. Usa el gato de la tostadora por todas las partes. En la cocina, en la sala, en el dormitorio, incluso afuera. Usa si quieres hacer la tostada. Usa el gato de la tostadora si te encanta la tostada. El gato de la tostadora cuesta dos mil dólares. ¿Tú alimentas tu gato? ¿Tienes tu gato alimenta tú? Compra el gato de la tostadora en algún tipo o llámanos a... 1-820-220-220 ¡Gracias por ver�iste!